El jugador Farid Díaz fue presentado de manera oficial ante los medios de comunicación la mañana de este lunes 10 de septiembre. El alcalde de la ciudad, Augusto Ramírez Ulla, fue el encargado de colocarle la camiseta del equipo vallenato ante la presencia de los periodistas presentes en el acto realizado en la sala de juntas de la alcaldía de Valledupar. Farid Díaz le ha dicho a Valledupar, creo en usted, creo en ti Valledupar, amo a Valledupar y hoy de verdad gracias Farid en nombre de los 550 mil habitantes que representamos. La cifra económica por la que el defensor estará en estos dos meses en el conjunto verde y blanco no se reveló. Sin embargo Farid agradeció a las personas que hicieron el esfuerzo para que esto fuera una realidad. Esto no es sencillo posible sino por la directiva, por nuestro alcalde, por Elmer y por Apecuello. Yo creo que son personas, aparte de que han ayudado mucho a Valledupar, son mis amigos. Alberto Aroca, directivo del Valledupar Fútbol Club, apuntó que Farid Díaz Renal, además de su experiencia, le aportará mucho al equipo por sus condiciones humanas. Va a ser una ayuda para el jugador nuevo, para las promesas que traemos en el equipo. Y en la parte deportiva va a llegar en la etapa final del campeonato a reforzar una línea que en algunos momentos hemos tenido deficiencias como es la defensa. Farid estaría habilitado para el juego del próximo sábado ante el Barranquilla Fútbol Club. Valledupar será el octavo equipo del jugador nacido en Codazzi Cesar, tras haber pasado por Bucaramanga, Leones, Equidad, Pereira, Envigado, Atlético Nacional y Olimpia de Paraguay. Además hizo parte de la selección colombia en 10 partidos, bajo el mando de José Néstor Pekerman.